¿Qué pasa con los derechos laborales del hogar que durante décadas han sufrido condiciones de desventaja? Las trabajadoras del hogar. Sociedad Morena pide seguridad social para trabajadoras domésticas. Destaca la prohibición de la contratación de personas menores de 15 años y, en casos de adolescentes mayores de 15 años, jornadas que no excedan 6 horas diarias y 36 horas semanales. Las jornadas de trabajo no podrán exceder de 8 horas diarias y cuando excedan deberán de considerarse como horas extras, en el caso de personas trabajadoras que residan en el domicilio donde laboran. Asimismo, las personas trabajadoras del hogar deberán contar con las prestaciones establecidas en la ley tales como, vacaciones prima vacacional pago de días de descanso. Acceso a seguridad social Aguinaldo. La iniciativa señala que las trabajadoras del hogar organizadas en México tienen al menos dos décadas exigiendo sus derechos laborales y la Organización Internacional del Trabajo adoptó en 2011, el convenio 189, sobre el trabajo decente para las y los trabajadores domésticos y aunque México es país firmante, aún no ha ratificado dicho convenio porque el Ejecutivo no lo ha remitido a para ese fin al Senado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, para el primer trimestre de 2018, había 2.248.814 personas ocupadas en trabajo doméstico remunerado. La senadora Xochitl Galvez señaló que es necesario un marco legal adecuado, una condición mínima indispensable para terminar con los tintes de esclavitud vigente. Terminemos con las normas que imprimen tintes de superioridad e inferioridad entre empleada y patrono a patrona. ¡Suscríbete al canal!